Música Me gustaría que en otro día vieras los videos de Mauricio Cienfuegos Este se merecía una oportunidad en Europa Todo un talento salvadoreño toquita Salvadoreño, él era de los años 90, pequeño, con una zurda mágica A ver, Cienfuegos se llama Pero a ver, Mauricio Cienfuegos, jugadorazo de El Salvador A ver si nos deja ver esto Ah, mirá, la cancha pintada, como si fuese de fútbol americano Creo que de esos se estaban quejando el otro día, vi en un Twitter Porque Estados Unidos y México y Canadá, creo que es Van a ser la sede del próximo mundial, ¿no? Puede ser, si no me equivoco Y hay canchas que todavía están pintadas así como de fútbol americano A ver, Mauricio Cienfuegos Patió con la derecha ¿No era zurdo? ¿No me dijeron ustedes que es zurdo? O está invertido el video No, los números de la camiseta están bien Uy, espera, está fuerte la música ¡Ole! Che, pero era de derecho Uy, cómo la salvó el arquero Ahí está con la zurda ¡Uf, qué golazo! ¿Dónde la metió a mí? Ah, tenía la 10 Lo más difícil es mantenerse A veces no cuesta llegar Y la vida misma me lo ha enseñado ahora Yo nací en el barrio La Vega En Colón del Carmen Bueno, pero eso es en todo, es en la vida Lo difícil es la perseverancia, ser constante Eso es lo difícil A mí me pasa bastante, ¿no? Con el canal Cuando a veces veo que, no sé, subo un video Que para mí es buenísimo Una pavada lo que voy a decir, ¿no? Pero a veces siento un video que siento Cuando subo un video que digo ¡Uy, qué bueno que está este video! Bueno, este video la va a romper Y a veces, ¿viste? Vos ves que el video no pasa ni las 500 vistas Pero, ¿viste? Uno sube a veces videos con una expectativa Que no se cumple Entonces, ¿viste? Decí, ¿viste? Y medio como que te quiere pinchar Pero sabés que tenés que ser constante Y tenés que ser perseverante Que no queda otra Muchas de las cosas son así A veces lo que cuesta Después es lo que da más frutos Entonces, ¿viste? Uno tiene que ser constante Tener perseverante Miren, uno de los mejores ejemplos Y más famoso es, bueno Lionel Messi y María Tan criticados Por un momento se querían ir Llegar a finales y no poder ganarlas Que no se le daba Mirá, de repente ganaron la Copa América Ganaron la filadísima contra Italia La Copa del Mundo, ¿no? Que es el objetivo mayor Que un futbolista tiene, ¿no? Es su carrera Son cosas muy importantes A veces las cosas importantes así ¿No? Se llevan trabajo, llevan tiempo Era el cerebro de la media cancha Goleador se merecía una oportunidad en Europa Mirá A ver, vamos a ir mirando El Salvador Era en la 16 Avenida Sur De la Colonia El Carmen Solo vivía con mi mamá Y nosotras hembras Y los sobrinos Yo toda la vida le he dicho Chelito Para él ha sido mi Chelito Mauricio Y mi hermana le puso Chencho Tomó el primer sueldo El estadio de Mágico, ¿no? Es este De un equipo Su tío lo llevó al banco Para que abriera una cuenta Y que se ordenara en su vida Ahí su familia sembró en él Una idea De poder llegar a triunfar Me decía de Mágico Porque me desaparecía todo el partido Y esa idea que sembraron Le formó un hábito Y ese hábito Que él desarrolló Sembró un carácter Y ese carácter Le forjó un destino a él Ah, pero jugó para la selección De Soiapango Paso a Chalate Y de Chalate Paso a Firpo Y cuando me doy a conocer Llegó a la selección Y ahí voy a jugar a México Lastimosamente mi tío Que nos ayudó a crecer Y a criarnos Él murió en el 87 Cuando yo termino con Chalatenango Él muere Entonces él ya no vio La verdad Lo mejor de mi carrera Y eso me dolió mucho Porque él nos había dado Todo Porque ellos tenían Mauricio tenía bien claro Que para poder expresar Sus cualidades técnicas Tenía que tener Un buen nivel de condición física Yo cuando estuve entrenando Con la selección Él Yo llegaba a la casa de él En vez de la tarde Y lo hallaba atendido Así acostado Con unos pegoces de hielo Aquí Y le decía Que te para Era medio que chicharón El segundo mejor De todos los tiempos Después del mágico González Llegaba más temprano Que todo Llegaron a jugar juntos Ellos dos Era sano Porque él me decía Mi misión era Ir a jugar afuera Es que los peticitos Son re escurridizos Loco No los podés agarrar Nosotros en San Lorenzo Tenemos a uno Que es peticito Le dicen El perrito barrios Entonces se llama Nahuel barrios Y juega muy bien La pisa Todo Y también Re escurridizo Mal Complicadísimo Agarrarlo Hay uno que juega En Venezuela También Que es peticito Y también Bajito Y bastante escurridizo Difícil de marcar O sea Para sacar la pelota Le tenés que hacer una falta Le tenés que pegar Generalmente es así Con Messi pasa lo mismo Nada más que Messi Aguanta patada como loco Es un tanque el chabón Leónel Messi Pero generalmente Esos jugadores Tenés que parar con una patada O sea Pasa el jugador O la pelota Los dos no Con esa mentalidad Tiene que defender Y marcar a este tipo de jugadores Si jugaron juntos Pero ya El mágico Estaba en sus últimos años Ah Bueno pero el mágico Tuvo la oportunidad De jugar en el Barcelona O no llegó a jugar En Barcelona Sé que se fue a probar Habíamos visto un video En el canal Que se fue a probar Al Barcelona Y por un chiste Que hizo Maradona Creo que fue No sé si fue exactamente Por ese chiste Que hizo Maradona El mágico estaba Con una persona Con una mujer En su habitación Y cuando no se podía Y Maradona hizo sonar La alarma de incendio Salieron todos menos El mágico González Y cuando lo fueron a buscar Estaba con esta chica En la habitación Y creo que ahí El Barcelona No lo fichó Una cosa así Creo que Maradona Mismo lo contó Estuvo jugó Jugó en el Cádiz No sé si en el Barcelona Llegó a jugar Un solo partido amistoso Con el Barcelona Ah mirá Qué lástima El mágico lo hubiese Descocido En Barcelona Yo por lo poco El video que vi Era muy bueno Muy bueno Muchas gracias amigos Por la compañía Nos vemos en un próximo video Así que Bueno nada gente Nos vemos Que Dios los bendiga amigos Hasta luego Que descansen Chau chau